El alcalde José Antonio Nieto y el decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido, han firmado hoy la renovación del convenio para el servicio de asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencia de género. El servicio se enarbola como un referente en nuestra ciudad, principalmente dirigido a la orientación jurídica integral a las mujeres víctimas de violencia de género, y asimismo como instrumento y símbolo de actuación frente a este tipo de violencia, desarrollándose también un trabajo de información, formación y orientación de las diferentes redes sociales, con especial insistencia en la prevención. Pues como decía Nelson Mandela, la educación es la mejor manera de cambiar la sociedad, pues precisamente también se rellena con este convenio la formación y la concienciación de las conciencias para que esta lacra desaparezca. La violencia de género es hoy día una de las mayores lacras de esta sociedad, por eso y para paliar sus efectos en nuestra ciudad, el Colegio de Abogados, en colaboración con el Ayuntamiento, dispone de servicio de asesoría jurídica para mujeres víctimas de la violencia de género. El objetivo que se han marcado el Colegio de Abogados y el Ayuntamiento es proporcionar a las mujeres víctimas de esta violencia asesoramiento e información. Un convenio en el que, bueno, hacemos un esfuerzo, pero es que es un esfuerzo necesario, un esfuerzo para conseguir nada más y nada menos que dar seguridad a una mujer que quiera abandonar ese yugo, esa situación injusta que es sufrir agresiones, iba a decir de forma recurrente, da igual con que se sufra una, a mí me parece igual de grave, y necesita evidentemente tener seguridad y tener el apoyo de profesionales, en este caso muy cualificado, para buscar su libertad, ganar su libertad, comprar ese derecho a poder ser feliz y a poder ser autónomo, independiente y sentirse plenamente desarrollado, ya digo, no solo profesionalmente, sino también personalmente. Este servicio del Colegio de Abogados no solo está dirigido a las mujeres víctimas de violencia de género, ya que también ofrecerá orientación y formación jurídica a asociaciones, colectivos, organismos y profesionales de Córdoba implicados en la lucha contra este tipo de violencia.